Así que estas piezas que ven aquí se las quiero regalar a ustedes ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Sergio y en este video vamos a tunear la bici de mi hija Valentina Ya teníamos un año sin salir a pedalear por esta onda de la cuarentena Pero creo que ya es un buen momento, ya muchas personas pues se han vacunado y toda la cosa Entonces es un buen momento para retomar estas clases de BMX Más que nada para pasarla chido, tener buenos recuerdos Y pues de paso tunearle la biquita y que le quede más chida, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Pues bien amigos, para este tuneo extremo vamos a utilizar unas llantas Coolboard Vans Que son 2.40 camuflaje, son muy populares, incluso yo las he usado en otros colores También son muy buenas, están recomendadas aunque bueno ya dependerá de cada quien Le vamos a poner unos puños Odyssey que son más suavecitos, soft Esto para que obviamente se canse menos con la fricción de los puños Vamos a ponerle unos pedales Haro con la plataforma un poco más ancha La plataforma más ancha te da una estabilidad más chida a la hora de la pisada, te cansas menos Y vamos a meterle un par de rines de valero sellado de la marca Haro Bikes Como pueden ver, cassette de 9 dientes Y la masa delantera también es de valero sellado Esto es para que pues vaya mucho más rápido, el desgaste a la hora de pedalear sea menos Deslizas más chido, entonces va a quedar bastante cool este tuneado, acompáñenme Pues bien amigos, vamos a quitar los viejos rines Que la neta no están maltratados, están seminuevos Pero pues quiero que el par de rines sean de la misma marca Entonces vamos a retirar estos Pues bien amigos, que tenemos por acá Una transmisión, la cadena como debe ir El rim bien anivelado también Como pueden ver El sonido del cassette es bueno también Y bueno, quedó la parte trasera Con los cranks también ya engrasaditos y toda la cosa Así que vamos a montar el rim delantero Esto está quedando chido Pues bien amigos, ya tenemos el valero sellado en la masa delantera ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el valero sellado reduce la fricción al pedalear Esto quiere decir que vas a pedalear más fluido Sobre todo en las calles, en la subida En terrenos donde de verdad está difícil pedalear El valero sellado hace mucho la diferencia Amigos, también tiene unas tuercas de 17 milímetros Que le van a dar un mejor torque Esto quiere decir que el rim se va a mover menos Entonces esto se va a notar demasiado en el rendimiento de la bici Y bueno amigos, también sentí la dirección algo dura Por lo que voy a tener que revisarla Quizás darle un pequeño mantenimiento Una pequeña engrasada A ver qué onda Pues listo amigos, ya mejoró la dirección demasiado bien Chequen cómo se va sola Así debería funcionar Más bien amigos, vamos a montar los pedales Y recuerden que una plataforma más ancha Como pueden ver Te brinda más estabilidad y descanso en la pisada Y bueno amigos, también le vamos a poner una bolsita tool Para que combine más con el color de la bicicleta Recuerden que las pueden comprar en nuestra tienda en línea Las pueden poner en el manubrio O también aquí en el cuadro Como ustedes quieran Y bueno, dentro de todas las bolsitas tool Van a encontrar una correa Para poderla colgar Y llevársela a todos lados Bueno amigos, quedé bastante satisfecho con el resultado Espero que a Valentina también le guste la bicicleta Yo creo que sí Nada más que vamos a ver su reacción justo ahora A ver qué onda A ver, ahora sí Ya Allí Ya la viste Tampoco no se siente más chévere La bici vale Se siente más rápida Y el freno más chido Y los puños Suaves Suavecitos Yeah Yupi Vamos vale Hay que cruzar esta avenida con precaución Vamos por la banquetita A veces es bueno por precaución Si están pasando los carros muy rápido Una subidita a la banqueta No viene nada mal chica Bueno, muchas calles De aquí de Guadalajara Amigos No tienen ciclovías Por lo que a veces Uno se la tiene que rifar en las banquetas Pero Ahorita vamos a entrar a una ciclovía Que está bien chida Para irnos de forma más segura Esa bicicleta Pues yo se la quise armar así Que se vea pro Porque la neta Me hubiera gustado tener una bici Así cuando era niño también Entonces la verdad No me pesa Darle una bici así A la Vale ¿Verdad Vale? Si la Vale ya quiere hacer trucos después En el futuro Pues va a hacer su onda Si no No le hace La onda es que me acompaña a pedalear Quiero recalcar algo amigos Y es que a veces Los padres presionamos a los hijos Para que hagan lo mismo que nosotros Y eso no está chido Si ellos quieren hacer lo mismo que nosotros Es porque nos admiran Y ellos pues lo van a hacer automáticamente No los tienes que presionar Mi intención Banda Pues los que ya me conocen Es enseñar a Vale A pedalear por las calles Para que sea toda una chica empoderada ¿Verdad Vale? Pues Llegamos Valentina Para que pruebes tu bicicleta aquí En las mega rampas ¿Cómo ves? Se ven chidas ¿no? Puedes empezar desde allá abajo Si quieres Si Aquí era Unos Una Una Unos Unos 色 ¿Qué? Unos 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 Esta mesa de picnic está chida para unos Feebles, unos Icepicks, parece una galaxia. Está chido. Y yo creo que sí te aguanto aquí también. Sí, pero pues es para niños, así que... ¿Ya ha visto que ya aparece una torre? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Ya Carlos! ¡Ya Carlos! ¡Yeah! ¡Chocala! ¡Yeah, Raider! ¡Listo, amigos! Se acabó el día, se nos fue el sol, es hora de volver a casa. ¡Vámonos por acá! Se rifó la Valentina bien motivada con su bicicleta recién tuneada. Que pues la neta, eso era el plan, motivarla para que me acompañe más seguido a pedalear. Pues listo, anda, ya es otro día. Salimos a dar una pequeña vueltita aquí. La bici quedó bastante bien, me gustó el resultado. Y como acaban de ver, también instalé el rotor a mi BMX. Ya tenía mucho sin usar freno, amigos. La neta no sé cómo me vaya en la calle. Y pues bueno, amigos, los frenos mecánicos. Las balatas son de goma y al hacer contacto con el metal... Obtenemos ese resultado. Pero bueno, ya que... Para los que quieran instalar el freno de rotor, abajo les voy a dejar un enlace, un tutorial. Y pues bueno, amigos, esta parte del video la quería usar para presumirles mi nuevo freno de rotor. Muchos dicen que es un sistema, pues, de la old school y esas cosas. Pero actualmente muchos riders lo utilizan. Es una forma segura de hacer los trucos. Y obviamente, pues, no morir en el intento. Amigos, vamos a llegar a hacer un wallride aquí. Parece que no hay guardias de seguridad en esta zona, así que... Bueno, vine a robarme algo aquí del escombro. Vamos a improvisar una pequeña rampa. No sé si esto vaya a salir bien o no. Pues bien, amigos, la idea es saltar desde aquí. Desde aquí hasta la pared y regresar a la banqueta. Estuvo buen ardo ese wallride. La verdad creo que es mi primer wallride. Desde que traigo freno, no está mal, la verdad. Se merece un buen like, definitivamente. Amigos, antes de irme, quiero recomendarles esta mochila. Es una... Pues básicamente es una riñonera o cangurera. La compré hace poquito. Trae una bolsita de hidratación. El material está bastante chido. Está bien distribuido todo. Por acá trae otra bolsita, como pueden ver. Y pues les hice un short de esta mochilita. Para el que la quiera comprar, la neta, está bastante chida. Por acá está la bolsita de agua. Le caben dos litros. Yo creo que es una de las mejores compras que hice esta semana. Ahorita que vi esta casa aquí, me acordé que tenemos un video de una exploración urbana. A un lugar como este. Por ahí va a estar en el canal para que lo chequen también. No, y esto está clarito. Y bueno banda, es todo el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por apoyar y suscribirte. Todos los que dejen sus comentarios abajo, los voy a estar leyendo. Espero que esta Navidad 2021 les traiga su bicicleta Santa Claus. Y si no se las trae, entren a nuestra tienda en línea y cómprenla ustedes mismos. Tenemos envíos a todo México. Y bueno amigos, yo sé que la situación económica de muchos puede ser a veces muy difícil. Sobre todo cuando se trata de iniciar un nuevo proyecto como una BMX. Así que estas piezas que ven aquí se las quiero regalar a ustedes, a los suscriptores del canal. Lo único que tienen que hacer es darle like a este video y comentar abajo de dónde son. Y por qué les gustaría ganarse estas piezas. Recuerden que es para iniciar un proyecto. Más adelante les vamos a dar también otros regalitos más chidos. Pero por ahora creo que sería bastante chido que uno de ustedes se los ganara. Bien, la única condición amigos es que sean de aquí de México. Ya que pues yo voy a ser el que va a pagar el envío. Que sean de aquí de México. Comenten de toda la República Mexicana. Cualquiera de ustedes puede ganar. Vamos a escoger un comentario al azar. Así que participen amigos. A darle con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!